Hay una pequeña caña donde solemos parar Hay una pequeña caña donde solemos parar La pertinaz sequía con que nos castiga el mes de otoño Tiene su lado positivo Y es que este buen tiempo, esta bonanza Nos permite movernos con total libertad por la ciudad En esta edición de Esta en mi calle nos hemos permitido el lujo De desplazarnos con un cielo azul radiante a la Plaza de Carvajal Uno de los rincones más bellos de la ciudad de Úbeda Que nos sorprende a cada paso, tras cada esquina Aquí he quedado con José Ángel Almagro Que me está mirando ya porque acabo de saludarle Y él es el feliz poseedor de una de las casas más singulares de la Plaza de Carvajal Yo creo que él está contento, no solo porque estamos los de la televisión aquí Sino porque además, cada vez que ves parte de tu obra Te sientes a tu pecho, ¿no? Naturalmente que sí Además, tú querías expresamente que vinieramos acá Porque querías mostrarnos esta sinagoga Sí, claro, estamos, está diciendo sinagoga Y es como se conoce popularmente, ¿no? En realidad sería la reposición de una sinagoga Así lo he dicho yo, la propaganda del edificio, ¿no? Entonces, lo que hemos dispuesto es todo un interior Con todos los elementos, mantones bordados, enseres, etc. Propios de una sinagoga medieval Porque José Ángel, qué difícil es identificar una sinagoga Después de tantos años de ocultación de la sinagoga, ¿no? En eso estamos Y de destrucción sistemática y de persecución de los judíos En eso estamos Además, resulta una cosa que Las sinagogas, sobre todo las sinagogas medievales Tanto hispanas como europeas Pues, como usan elementos arquitectónicos propios Del país que les acoge Vuestro día más difícil diferenciarlos No digamos las sinagogas De la península o orientales Cuando, bajo dominio musulmán El judío construye su sinagoga Con una decoración, unos elementos totalmente mudéstres Por ejemplo, la sinagoga del tránsito O de Samuel Leví en Toledo Que todos los elementos son mudéjanos No deja de ser una sinagoga Lo digo porque muchas se han clasificado como mezquitas Cuando no como iglesia cristiana A pesar de ser sinagoga Otra cosa ocurre también O ocurre también con los baños Baños cristianos, baños árabes No, muchos de ellos han sido baños hebreos Cuando se han investigado más profundamente Qué interesante, ¿no? Esa es la cuestión, sí Bueno, pues todo este parece que vayamos para tu casa Bien, entonces Para tu casa número 5, ¿no? Sí, lo vamos a hacer 5 otras veces Sí, porque aquí los números van Variando, van cambiando No, no, no Sería conveniente hacer una pequeña introducción A lo que son las aljamas O barrios judíos de la ciudad En ese caso, nosotros situamos 3 Esta de Plaza Carvajal Que sería de las más primitivas Y de las más antiguas, ¿no? Otra en la gradita de Santo Tomás Que luego en otro programa Igual podemos hablar de ella Y el tercer aljama o barrio Sería un barrio de judíos conversos Que estaría en la calle Redondo Al lado de la Cava Entonces, hecho el precedente De estas tres aljamas Vamos a visitar lo que es una casa En este caso, casa-museo De la aljama del Alcázar Interesante Oye, ¿cómo sería? ¿Tú te has imaginado Cómo sería este entorno Hace 500 años? Sí, sí, me lo imagino continuamente Porque en eso Como no dejamos de ser unos idealistas Y entrenadores, claro Pero digo, hay que ver Si se pudiese filmar Lo que era Úbeda Solamente en el siglo XV No veías muy atrás Sí, sí, eso te he dicho Sí, hace 500 años ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo estarían las calles? ¿Cómo serían las fachadas? Las casas Los arcos Esos arcos Casi todos los arcos apuntados Con la decoración, ¿no? Precisamente este edificio Del fondo Es la conocida Casa de los Carvajales La familia Carvajal Son descendientes De los hebreos, ¿no? Pero en realidad Para decirse noble O hijo de algo En Úbeda Pues prácticamente Coparon los edificios Más artísticos ¿No? Pero si os parece Vamos a visitar Esta, que ya digo No propiamente sinagoga Sino casa-museo No obstante Está totalmente documentada Yo nunca he dicho Que sea sinagoga Pero fíjate Donde llega la cuestión Que dado que hay Muy documentada La sinagoga de Salomón En el callejón De Santa María Digo muy documentada Porque ya El genealogista Salazar y Castro Vamos a decir Que es el principal De España Ya da el dato Sinagoga de Salomón En el callejón De Santa María Curioso De manera Que dando Lo que tenemos De iglesia En este caso De sinagoga Iglesia es reunión De fieles Tanto sinagoga Majlis Mezquita O iglesia O culto cristiano Pues precisamente La sala de culto Que hemos montado De esta sinagoga Da al callejón De Santa María O sea que Sin que yo lo diga Pudiera ser Que incluso estemos Realmente En el sitio De la antigua Sinagoga de Salomón Bueno Pues yo ya Ardo en deseos De entrar Y ver Que colección De muebles Y que distribución Has creado Has recreado Tú en este edificio Bien Pues vamos a traspasar El postigo De la puerta Paso delante Para abrir un poquito Yo creo que sí La casa es tuya Tú eres el que debe De guiarnos Sus correspondientes Tranca Muy bien Bueno Pues como veis Estamos en la entrada Siendo Esta conmemoración De lo que yo entiendo Que es una sinagoga Medieval Ubedí Pues nos encontramos En primer lugar Un sillón Con su mesa No me digas Que eso es un sillón ¿Qué ocurre? Que el sillón Más que un sillón Es un verdadero Sidial Aquí veréis Que el 90% De los elementos Son auténticos Y siempre procurando Que sean de la localidad Sin embargo No quita Que algunos Que otros Que son difíciles Deberían conseguir Que ni siquiera Los exhiben los museos Pues nosotros Los hemos reproducido Este es el caso De este sillón Este sillón Es una reproducción De un sitial Que hay en Alfabia En Mallorca Pero nos da la época El siglo XV Y entiendo Que tiene un simbolismo Por ejemplo Estamos viendo ahora mismo El árbol de la vida Un simbolismo Que refleja Pues estos símbolos Digamos judaicos Es admirable Claro Como elemento antiguo Del edificio Pues nos encontramos Aquí enfrente Pues el resto Las señales De una chimenea Hogar y chimenea Que no faltaban En ninguna casa Muy bien Proseguimos Proseguimos Nos vamos Nos estamos acercando A lo que era Una pequeña colección Pero como ves Tú siempre Incorporas elementos De coleccionistas En cualquier rincón Que se presta Para ello Tiene su intención Como muchas veces digo Todos los elementos Que se pueden encontrar Tanto en esta casa Como cuando En el Palacio Granada Venega O en la mansión árabe De la casa Que tuvimos el otro día Pues tienen toda una razón De por qué están Claro A poco entendedor Sobre todo Las personas mayores De Húvedas Van a ver Que todos estos enseres Son de un zapatero ¿Qué tiene que ver? ¿Qué hacen Los enseres de un zapatero En una casa de museo? Podrán 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 Voy a intentarlo Cuando los judíos Se convierten Y la conversión No es un fenómeno Del siglo XIV Ni XIII La conversión Empieza justo Desde el paleocristianismo Es decir Desde el siglo I Ya hay papas judíos Por supuesto Pues Los conversos Vamos a hablar En la última época De Húvedas Siglo XV Cuando se hacen cristianos Ellos procuran coger Las canongías Porque como canónigos Es donde van Van a dominar Todas las rentas Las compras Etcétera Otros siguen siendo médicos Oculistas Orfebres Etcétera Etcétera Hay Un determinado estatus social Que Coge el oficio De zapatero Que hoy día El zapatero remendón Pues quizás no esté muy bien considerado Pero en la época Un zapatero tenía un estatus social Bastante elevado Para más todavía Esta calle Según parece Se llamó calle de los zapateros ¿Por qué? Porque muchos hebreos Se quedaron en esta calle Como zapateros Esa es la razón De tener aquí Como recuerdo Todos los instrumentos De un zapatero Aquí pudo haber Un agrupamiento gremial Claro, claro, claro No, no hubo Hubo Ya sabes que incluso Las sinagogas Pertenecían a gremios Quiero decir que Lo mismo que las mezquitas Pues estaba la sinagoga De los curtidores De los zapateros Naturalmente De los mojarifes Etcétera Bueno, pues ya está hecha la explicación Está la razón De esa aparente Sin razón Exactamente Muy bien explicado Entonces Dándole Continuando la visita En esta primera instancia O planta baja Pues nos encontramos Por ejemplo Pues podemos Filmar Esta piedra tan deteriorada Esta piedra Representa El lirio Ese lirio Que entendemos Que pertenece A la monarquía francesa Indudablemente Lo tiene Lo exhibe En el terciopelo Y en el escudo La monarquía francesa Pero ¿Qué ocurre? Que los franceses En el tiempo de Carlomano Carlomano fue el primero Que acogió El lirio silvestre La flor de lirio De los judíos Carlomano era De una saga Judía Muy súper conocida En Francia De los Pepinidas Bien Pues entonces A partir del lirio silvestre Que tanto aparece En el cantante Los cantares Y todo ese simbolismo Fálico Por el centro del lirio Y también espiritual A partir del lirio Queda en la monarquía Como este lirio Que vemos De tipo De escudo De tipo hidalgo Que es una flor de lirio Muchas veces repetida Pero todo remanece De este auténtico Lirio silvestre Esta piedra Pertenece a Úbeda Estamos hablando Del siglo XIII Bien Pues como esta Hay todavía en la ciudad Cuatro o seis parejas más Pero no puestas a la calle Quiero decir Que le hemos seguido La pista A la evolución Del lirio Como uno de los principales Signos Identificativos De los hebreos De Úbeda Luego también nos lo vamos a encontrar En los ceros De los mojarifes A nivel peninsular De acuerdo Curiosamente Esta piedra fue Subtraída De una de las casas Y luego recuperada Por la policía Esa pequeña historia Tiene su historia Esa pequeña historia Aquí hemos representado El lirio Nuevamente Lo digo porque Fíjate que estoy insistiendo mucho Porque en Úbeda Tenemos la suerte De contar En el museo arqueológico También dirigido Por el amigo José Luis Un arco Procedente De una sinagoga De aquí Porque precisamente En el lugar que estamos No había una sinagoga Había tres Pues procedente De una sinagoga Contamos En el museo arqueológico local Con un arco Que tiene El indicativo Del lirio Junto a la estrella De David Duplicada Al disco solar Etcétera Arco Único En todo el espectro Sefardita Europeo Y norteafricano Y que muchos Uvetenses Deberían De visitar ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tomamos nota De esa asignatura pendiente Sí ¿Qué más tenemos? Pues tenemos El baño Te sigo Un baño que suele ser Un baño ritual Con la bañera Hecha En la calle Valencia Lo que pasa Que aquí Al tener poco espacio Pues estamos Un poco apretados Curiosamente Este lavabo Que tenemos Junto a la bañera Yo le di mucha importancia Porque es Un documento Una pieza Mármol Como he dicho Una pieza De época califal Mil años de antigüedad No me digas Sí, sí Único Fijaros que recuerda A estas piezas De neceser Que tenían Las princesas árabes En su tocador Con esta misma forma Para contener Las distintas especies Si bien Estos que estoy diciendo Eran de hueso O de marfil Y a tamaño reducido Pero el diseño Es lo mismo Ahí está Oye, qué oportuno eres En tus preguntas No estaba preparado esto Bueno, eso sí Para que quisiera Que lo dijese Todas estas entrevistas No están preparadas Ni en un segundo De manera Que aquí el amigo Pregunta Lo que le parece Y yo contesto Lo que le parece Bueno, iba a decir Otra cosa Pero sí Lo que me parece también Muy bien Entonces Voy a hacer un giro Cortando el objetivo ¿Qué ocurre? Que esta pieza Tan interesante Por ser de época Califal No obstante En ese momento En el siglo X Llegaron y lo cogieron En una cantera ¿Cuáles eran las canteras Donde se cogían las piedras? Pues en las ruinas De los monumentos romanos Pues Cástulo Ispali Etcétera, etcétera De forma que Como muy bien Has dado cuenta La parte de abajo Tiene sus canes Sus ménsulas Sus molduras Totalmente labradas En mármol Porque esto pertenece A todo el cimacio O altura O el remate De un templo De un gran templo Romano Siglo II después de Cristo Pero lógicamente Para mí es más importante Como la ovo califal Que como pieza romana Que los romanos Pues inundaron Todo el mundo De sus restos De sus templos De sus circos Bueno Es increíble De ahí que tú pongas Un espejo abajo Para poder aclarar Claro Porque hasta ahora Estamos todos haciendo Un poquillo Tronchamiento Y hasta indigno Pues sí ¿Qué nos queda aquí Que resaltar? Por ejemplo Este pilar Este pilar Nos muestra Este capitel Trapezoidal También único 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 Desconocido Inédito Este procede De ese barrio Mozárabe Tampoco estudiado Hasta ahora En los libros Locales De ese lugar Que coge Hoy son los frailes El palacio Granada Venegas Paseo de Mercado Sinagoga del Agua Toda esa zona Que fue antigua zona Mozárabe De manera que Después de este Han aparecido Otros muchos capitales Yo hice en su momento Un que otro artículo Pero yo digo Son piezas inéditas Para la ciudad Quiero también apuntar Que todo esto Gran parte de las cosas Que estoy diciendo De las que luego diré En próximos programas Si se van a emitir Pues son Descubrimientos Que no están En los libros De la ciudad En la guía Todo después Irá pasando Sucesivamente Es como ese gran monumento De la Sinagoga del Agua Un monumento Que ha dado Un vuelco a todo el arte local Que ha hecho que vengan No solamente No solamente paisanos Otro hora Muy poco dado Visitar los punces De la ciudad Sino turistas De toda España Y del extranjero Eso va a constituir Una verdadera guía De turismo De manera que se está hablando De líneas aéreas Que saliendo de Israel Incluso de Nueva York Y me imagino Que aterrizando en Granada O en Un aeropuerto cercano Van a poder visitar Úbeda Por la cantidad De elementos Judíos Que han aparecido Porque ya a estas alturas Que eso llama mucho la atención Digo a estas alturas De los devaneos Ya no hay ninguna duda Sobre su calidad Bueno, ahora verás Hablando de dudas Según con quien hable Si hablas En este caso conmigo Pues tú verás Soy el primer El primero que defiende El hecho de que fuese sinagogo Así se lo dije a Fernando Le dije es más Aunque incluso A Fernando Crespo A Fernando Crespo Fernando Crespo De esta familia Que ha volcado Toda su fortuna Y sus ilusiones Así es Levantando y restaurando Este monumento Y cobrando cuánto ¿Cuánto puede quedar En la familia? De cada visita Un euro Con un euro No se paga Ni a la azafata Ni a todo lo que se Contiene allí Así es Sin embargo Hay por ahí sinagogas Que cobran hasta 15 euros Por entrar Por ejemplo en Praga Entonces este señor Como en este caso yo Lo que pretendemos Es dar a conocer Unos monumentos Que hay en Úbeda En mi caso todavía No cobró la entrada Por ejemplo esta mañana Ha estado El cronista de la ciudad Que es Bellón Con un grupo Con un grupo de alumnos Y naturalmente Que han entrado Los he visitado Y no han cobrado Ni un euro Es más Le he dicho Porque como tengo un bote Pero en el bote Nunca oigo caer nada Lo tengo puesto No suena el bote Lo tengo puesto de plástico Porque aunque esté lejos Oigo el clín Pero no se suele oír El bote no se suele oír Y entonces Uno de los chicos Me decía Bueno yo es que no tengo Y digo No te preocupes Que vosotros estáis como yo Estamos todos rasos Sin tener Estamos sin tener Bien No es que me ha dicho Lo señor Golagui Y es un punto Que me interesa mucho Porque mira No te comentaba Que digo Que estás al duda ya De esos de devaneos Mira todavía Hay que en duda Sin embargo No sabe Que a los que dudan Hay que agradecérselos Porque gracias a esas dudas Y discusiones Todavía Se estimulan Se habla Tiene un valor Y de estas diríamos igual Y yo Todavía insisto Que yo no he dicho nunca Que sea sinagoga Ni pretendo que lo sea Esto si tiene que tocarse un museo Pero mira que por donde pudiera ser Porque tenemos Tres sinagogas Alrededor totalmente documentadas Este documento No sé si he hablado de Que es del siglo XIV Principio del XV Es en Pergamino Y lo cita Salazar y Castro Bien Pues Natalio Rivas Conocido bibliófilo De la ciudad Me llama en una visión Por teléfono Desde Madrid Y me dice Almagro Uno de mis libreros Mis proveedores De libros antiguos Me ha presentado Un documento De Úbeda Siglo XIV En Pergamino Que habla De los judíos Y de otra De otro apellido de la ciudad Pero claro Que pide No sé Pongámosle mil euros Dos mil euros Da igual Y claro Considero que Cuando yo oigo esas palabras Digo Úbeda Siglo XIV Y quince Y nombrando la palabra Sinagoga Encima Con el nombre de Salomón Digo Pues ya Comprado y aquí rápido Que ese documento Que yo tengo guardado Y hoy día Lo pueden ver Los uvetenses Y los incrédulos En la Sinagoga del Agua Pueden verlo Estudiarlo Y fotografiarlo Digo A los que piden pruebas Digo Que ya llega un momento En que casi se están descubriendo Las actas notariales En este caso El documento está firmado Por un notario Las actas notariales De la Sinagoga de Úbeda Para que no Ojalá pudieran Otros grandes monumentos Mundiales Mira Y no quiero hablar De otras cosas Pero a veces Que te esfuerzan Desde Santiago de Compostela Que fíjate Que son millones y millones Lo que ya recoge No hay documentalmente Ni científicamente probado Que este apóstol Estuviese ni siquiera En la península Ni que visitase la península Y mira O la tumba de Cristo Bueno, no nos vamos Del encanto Del camino Sí, claro Es que ya me estoy metiendo No, es claro Todo es así Pero como no me van a ir A comprarme la mochila Y la almeja Como no me van a ir A ver lo de Galicia Y además te digo una cosa Yo soy el primero Que haría el camino Yo soy el primero Que haría el camino Porque ven monumentos Ven piezas medievales Y luego los que crean Pues más todavía Pero quiero decírtelo Que si hemos metido Esas cosas Con la tumba de Cristo Lo otro, lo otro Sin que se pueda demostrar Esto que es demostrable No vamos a dudar Y menos por los mismos de aquí Que son los que debían De abogar Por la autenticidad De nuestro pueblo Pues ya queda dicho Vamos a seguir Si yo sabía Que con eso de Santiago Me meten la pata Pero claro Pero claro Te lo digo Te lo digo Bueno, comparto la mochila Para mí Te lo digo Porque si nos queremos Todo eso Si hemos levantado basílica Sí, sí, sí Ahora esos santuarios De Lourdes Vamos a dudar De lo tangible Que no, hombre Que no, que no Que no se me ocurra Que no se te ocurra Que me desmontas Media historia del país Pues entonces Ya podemos dar por terminada La entrada A esta parte de la sinagoga Y ahora continuar Con la otra estancia Hacia abajo O hacia arriba Hacia abajo O hacia abajo O hacia abajo Hacia abajo Y entre la mar y el río Y entre la mar y el río Hemos crecido un árbol Bueno, José Ángel Nuevamente iglesia Reunión de fieles La sala para reunirse Los fieles En este caso Fieles israelitas Por lo tanto Sinagogas O sinogas Como decían En los documentos Medievales 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 En este sentido Se pueden apreciar Los canes Los canes Los canes Medievales Medievales Un pozo Un pozo Un pozo Medievales Y aquí Medievales Y aquí Medievales Hebreo, ¿no? ¿Por qué llama la atención? Porque el estilo, como veis, es totalmente gótico. Y entonces me dicen, ¿qué hace el estilo gótico en una sinagoga? Es la clásica pregunta del entendido, entre comillas, ¿no? Pues entonces, prácticamente todas las sinagogas esfarditas que se construyen en la segunda mitad del siglo XV, ya próximo a la expulsión de los judíos, pues hacen el estilo gótico, porque es el estilo imperante en la localidad. La sinagoga de Praga, creo que le llaman la Nueva Vieja o la Vieja Nueva, pues cuando se entra a ella, todo lo que es la construcción, los capiteles, ménsulas, etc., pues parece que esto no es Santa María, quiere decir que es todo un goticazo y es una sinagoga. Bueno, pues como repostero, mantones bordados, pues tenemos este que vemos aquí al fondo, el color es morado, los hebreos utilizan mucho el color morado, volviéndolo, volviendo a lo que es el lirio, el lirio silvestre que es morado, y también una especie de color granate, que ese lo pueden ver precisamente en la sinagoga del agua. El granate obedece a que el primer templo, entre comillas, es decir, la primera jaima que levanta Moisés en el desierto, pues claro, la tapa, la cubre con pieles de animales, sean vacas, sean carneros, que generalmente tenían ese color encarnado tostado. De ahí el color encarnado o el morado en la funda de la Torá y en los elementos de culto hebreo. Bueno, esta recreación de una sinagoga, pues también, como veis, es muy pequeña, es muy pequeña, pues lo que decimos, estamos en una aljama pequeña, y los hebreos tienen sinagogas según para qué gremio, todo obediente luego a un promotor, hemos dicho el caso de Salomón, otra puede ser Samuel, otra puede ser Asaguri, como es una sinagoga en Tánger, que es la familia que costea el elemento religioso. Pues ya podemos ir subiendo a las diferentes plantas del edificio. ¿Sigues aprovechando cada hueco para colocar una pieza singular? Sí, aquí quizás tome la cámara una serie de instrumentos, de herramientas de hacha, que también dijeron, ¿por qué? Pues muy sencillo, a los hebreos se les prohíbe que utilicen naturalmente la espada, la danza, el puñal, y luego ya más adelante, en el siglo XVII y XVIII, a los conversos, pues hasta la navaja, ¿no? De ahí que cuando se sentían atacados, pues tenían que defenderse con instrumentos de labranza. Por eso es por lo que están puestas ahí las hachas. Bueno, pues iniciamos las escaleras. Una curiosa celosía en piedra, que comunica con una cocina, una pequeña taca, un pequeño nicho, con un recipiente para quemar esencias. Penetramos en la carrera de mujeres donde se pueden admirar dos ménsulas o canes que curiosamente tienen pintada, policromada, la efigie del profeta. Es como una burla al profeta de Alá, puesto que está pintado con el turbante, pero luego termina en una especie de dragón. Estas son, pues, unas manifestaciones que en época plateresca se hacían, no solamente contra los judíos, sino también contra los moriscos. Bueno, pues estamos sobre la Galería de las Mujeres, de la que hemos antes hablado. Bueno, en ellas podemos destacar una caja fuerte. Esta caja fuerte empotra en la pared. Con un pedazo de butrón que tienes así. Con un butrón. Supongo que no tendrás mucho ahí dentro, ¿no? Muy curiosa, ¿no? Sí. Muy curiosa este gran vaso de cristal, donde apreciamos las letras hebreas. Estos son lámparas. Quiero decir que esto se empotra en un armazón de cadenas, como estos que vemos aquí, se llenan hasta la mitad de aceite y se ponen lo que llamamos aquí esas mariposas. Sí, sí. Lo digo porque, en realidad, los techos, la parte alta de la sinagoga, hay un verdadero busque de lámparas. Las lámparas son todas donaciones de los judíos piadosos. Y siempre las lámparas suelen tener las letras de los donantes, como en este caso, esta tan pequeña a la que le falta el cristal, pues apreciamos las letras hebreas de los judíos que la donaron. Esta es de los judíos españoles en tángel. Aquí tenemos la sempieterna estrella de David con el disco solar de seis lados, como lo vemos en tantas piedras de húmeda. Bien, pues vamos a ello continuando para arriba. Nos aproximamos a lo que venimos a llamar la academia, que sería algo semejante al colegio y también, diríamos, incluso a la universidad. De manera que en estancias como esta, tan reducida, es donde los principiantes, los que están estudiando la Torá, los futuros rabinos, pues aprenden y repasan una y mil veces los libros sagrados. ¿Qué hicimos? Pues en primer lugar, pintamos todo el alfaje con escenas hebreas. Aquí arriba no hay nada absolutamente inventado, de manera que está todo tomado de los libros medievales, de los libros de Sabés de Alfonso X y de otros semejantes. Son libros que en el 90% pues se ejecutaron por judíos, judíos, judíos de religión y por judío converso. Aquí no hay ninguna escena inventada, sino que todo está sacado con fidelidad. Elementos que nos pueden llamar la atención. El primero, esta arca. El arca, rememorando el arca de la Alianza, incluso a veces a las arcas de la Alianza medievales se les suele dar determinada medida entonces en codo. Época, algo anterior a los reses católicos. Por lo tanto, pieza única en todo el espectro, en todos los museos nacionales. Curiosamente, todavía conserva la estrella de David, ese signo tan borrado, a partir del final del siglo XV en adelante. Como decimos, pieza única. Frente al arca, nos encontramos con un banco. ¿Pero qué ocurre? Este banco, perdón, este banco está totalmente cuajado de lo que llamamos grano de arroz, incustraciones de marfil, todo, 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 todo símbolo hebreo. Como siempre, la estrella, o Magén David, la menorá, o árbol, o los ojos de Dios, que son los que recorren el mundo, dijéramos que son tres, tres, y arriba el ojo principal. Este procede de una sinagoga, pero en este caso francesa. Curiosamente, algunos judíos franceses, cuando vuelven a España, en el siglo XVI, XVII, XVIII, pues claro, la gente del pueblo dice, ese es el judío francés, ese es el francés. Sin embargo, eran todos españoles, o sea, eran, sí, españoles, eran sefarditas que huyeron, cuando los reyes católicos, a Francia. En Francia eran españoles, pero al borbé eran franceses. El banco es también biblioteca. Aquí podemos ver, pues, una serie de, algunos cientos de libros que tratan de los hebreos a nivel general. Bueno, pues continuando con los baúles, una pieza de lo que siempre me ha llamado mucho la atención, porque considero que es el primer mueble de la historia de la humanidad, antes que la mesa y la silla, yo creo que se inventan el baúl. De manera que cuando el hombre está en las cabañas, en las grutas, mejor dicho, pues cuando tiene su batillo, sus huesos labrados, sus piedras de siles, sus tesorillos para él, cuando coge una piel de animal y lo envuelve y lo ata con una cinta, ya tenemos el primer baúl. Entonces el baúl no deja de ser una piel de animal que envuelve un contenido de objetos de cierto valor. Por eso digo, como tanto nos han gustado siempre los baúles, aquí tenemos otro más. Este es ya algo tardío, tardío quiere decir que es solamente del siglo, final del 16 del 17, pero, como vemos, con la estrella de David. Me voy a traer a David, primero lo voy a abrir yo, no vaya que me encuentre algo que no sea conveniente sacar, efectivamente, así es, pero dándole la vuelta, voy a enfocar. ¿Y qué ha ocultado? Mira, soy un amante de la belleza, y la belleza de la mujer es la primera belleza. ¿Y eso es lo que ha ocultado? Sí. ¿Un Playboy? Mira. Lo voy a volver a ver, y como es que era un insistón, es que era un insistón, te voy a poner lo que he ocultado. Ahora va y lo corta, ahora va y lo casca. Mira, es que todos mis baúles, todos mis muebles, los tengo que abrir primero, porque lo que te puedo encontrar son cosas de este tipo. Rareza de cada uno y ya está. Este es un tipo raro, mira. El baúl está lleno, casi en su mitad, de documentos del siglo XV, XVI y en adelante. ¿Qué ocurre? Que a mí estos documentos me llamaban mucho la atención, primeramente por la firma. En la firma de los notarios es frecuentísimo encontrarte signos y resabios de los hebreos. Prácticamente todos los notarios, todos los escribanos, eran descendientes de judíos. Eso es. Y luego incluso los contrayentes, quiero decir, los que contraen el contrato, los que intervienen en el contrato, pues aparecen muchos nombres de conversos. Bueno, este otro libro, fíjate lo que ha hecho ya la colilla con él. Lo que ha hecho el tiempo, sí. Lo que ha hecho la colilla. Qué pena que este libro, precisamente, es el Antiguo Testamento. Una impresión, una impresión, un impreso, por supuesto, del siglo XVI, en Ferrara. Había una imprenta magnífica. Lo tienes cancelado ahí, lo tienes para ver si alguna vez se puede... No, porque mira, tengo aquí al compañero, que aunque naturalmente también ha alimentado a mucha polilla, pero mira cómo conserva el templo de la Mezquita de Omar, lugar del templo de Jerusalén. El que da lugar a tanta controversia entre hebreos y palestinos, los dos dueños de los lugares y los dos se merecen vivir, pero los dos, los dos. Y además los dos con la misma religión, la religión de Moisés, los libros sagrados. El profeta, se lo nombra una y otra vez en el Corán a Jesús, gran profeta, a Moisés, a Abraham, a Isaac, a Jacob, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que se están matando y sin embargo tienen el mismo origen, la misma religión. Bueno, pues continuamos. Aquí hay unos, una, unos documentos, no tareas también, pero curiosamente de inquisidores, ¿eh? De inquisidores. ¿Qué son esas tapas? ¿Esto? Sí. Bueno, esto es una cosa sin importancia, que es de alguna vasija o algo, pero esto no tiene más de 100 años, ¿no? Sí, claro, algo aquí con poco más de 100 años es una cosa juvenil. 100 años en este elemento es prácticamente descontemporáneo. Despreciable. Muy bien. Bien, pues yo creo que podemos dar por terminada la visita a la academia, que también era una especie de ayuntamiento de los hebreos. Quiero decir que aquí es donde ellos discuten sus problemáticas, su gobierno interior y también los apuros que tienen con la, con el alcalde o con los regidores de la ciudad. También casa ayuntamiento. Esta cocina, como se puede apreciar, con su mesa matancera, con su mesa matancera, está exactamente igual desde su construcción que no sé los siglos que pueda tener. En primer lugar, todos los enseres en los que se ha pretendido buscar la decoración o la simbología hebrea. Quiero decir, pues el árbol de la vida, la estrella de David, la luna y el sol. Porque claro, al ser cocina y hogar ya recuerda un poco a ese tipo de esoterismo de los alquimistas hebreos. Si nos fijamos en el suelo, pues esas enormes baldosas producidas en la calle Valencia. La chimenea, que tiene hasta su bollín natural, porque está en uso, nos podemos dar cuenta que no hay siempre que me llaman la atención en la chimenea, más que incluso en las paredes, los cientos y cientos de capas de cal, ¿qué grosor puede tener una capa de cal? Mil décimas de milímetros, ¿no? Y cómo llegan a sumar centímetros que ocultan incluso la decoración. Bueno, pues nos vamos a dirigir a lo que es el dormitorio del rabino. Porque, contrariamente, qué cantidad de objetos, hay una afluencia masiva de objetos que tú traes aquí, ¿eh? ¿Y por qué? Son cientos y cientos de pequeñas piezas que has ido recogiendo a lo largo de tu vida, ¿no? Recogiendo, recogiendo y recopilando cuando se podía, cuando se podía comprar y cuando se encontraban objetos, y ya, bueno, hace ya años que eso es imposible. Y se acabó, ¿no? Que se acabó. Pues estamos en el dormitorio, ¿qué ocurre? Que los clérigos judíos, pues contrariamente a los católicos, se casan y tienen su familia, ¿no? Este, aparte de los dogmas primarios, como el de la Trinidad, vente para acá para que la luz para que la luz no... Penetre más naturalmente, no la obstruzamos, sí, 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 sí. Aparte de los dogmas eternos, de tanto controversia de la Trinidad, de la divinidad de Cristo, uno de los más interesantes era el celibato. Es por lo que en la andadura del cristianismo hubo muchos cristianos que contrariamente a lo que a los dogmas del Vaticano, el que se estaba en la silla de San Pedro, pues decían, no, el celibato no lo podemos soportar. Claro, como eran hebreos convertidos al cristianismo, lo más natural, la naturaleza humana te pide tener una compañera. Entonces, claro, al no soportar el celibato ni entender el misterio de la Trinidad, etc., pues hacían esos herejes, que el católico se llama herejes. Entonces, pues todos los rosacruces, los albigenses, todos eran herejes, pero cristianos, cristianos no católicos. Bien, ese problema no lo tenían los judíos, de manera que ellos tenían su familia. Aquí se ha representado entonces el dormitorio del rabino. Nos puede llamar la atención en la parte superior pues esa arca. El arca aparentemente se ve muy policromada, parece que no goza incluso de turista. Sin embargo, ya se han agotado. Yo la pude adquirir en Rabat. Entonces, recuerdo que cualquier comerciante tenía muchísimas. Esa es la genuina arca de novia de la mujer sefardita cuando va a matrimoniar que previamente durante años ha estado bordando y haciéndose su ajuar. Creo que hoy ya no se hacen estas cosas. Hoy ya sabe lo del teléfono este portátil o el móvil. Móvil, ¿no? Entonces eso de bordar... Un móvil. No, ya no. La rueca, también varias ruecas. Bueno, pues la cama con un trabajo artesanal. Baúles, como siempre que nos falten. Este gran baúl. Digo que todo en esta época son baúles porque además son muy ligeros. Estos baúles van forrados de cuero, ¿no? Van forrados de cuero en el exterior. Todos, mira, todos, todos, todos van forrados de cuero. Si no es que no es baúl. Si no va forrado de cuero sería un arca. Por ejemplo, un taquillo. Pero para que se ból tienen que estar forrados de cuero. ¿Qué ocurre? Que el cuero es un material que pesa poco y que está totalmente en su origen, están totalmente cubiertos de pelo. De manera que cuando van en lo alto del carro de la caballería para las lluvias, para protegerse de las lluvias, de las tormentas, etcétera, etcétera, pues el cuero con el pelo es una verdera choza. Entonces el pelo del cuero va meando el agua y no penetra dentro. Lo que ocurre es que ya al paso del tiempo, como estamos viendo concretamente en esto, pues el pelo ha desaparecido. Porque curiosamente la pulilla... En ese lugar lo que hay un trabajo increíble, ¿no? de... la judería que vio de nacer Abraham Abinu. Abraham Abinu, Padre querido, Padre bendito, tú de Israel. Abraham Abinu, Padre querido, Padre bendito, tú de Israel. Luego a las comadres encomendaba que toda mujer que preñada quedara lo que pariera y yo al punto lo matara que vio de nacer Abraham Abinu. Abraham Abinu, Padre querido, Padre bendito, tú de Israel. Abraham Abinu, Padre querido, Padre bendito, tú de Israel. La mujer de tera quedó preñada que de día en día le preguntaba de qué tenéis la cara de mudada. Y encima del baúl, que no arcón, platos. Y más cacharro de cerámica que tienes aquí, que es increíble. Pues acabo de poner este plato sobre el baúl. ¿No serán todos de la calle Valencia? Pues algunos sí, o bastantes, ¿por qué no? Claro, ¿por qué no de la calle Valencia? Precisamente los temas pictóricos de los platos V10 tienen mucho. El color hueso, el color rojizo, más que el verdoso de hoy. Lo que pasa es que el verdoso de hoy es que tiene más fácil venta. Muy bonito, claro. Y es muy bonito, por supuesto. Bien, pues entonces en este de enfrente se puede apreciar perfectamente la estrella de David. ¿Estamos? ¿Y estos no son lirios? Un triángulo. Sí, sí, sí. Mira, un triángulo, otro triángulo. Ya tenemos la estrella de David. Y luego siempre la flor de seis, como en las piedras de la Casa Jodía de Ubeda. Y eso que tú has dicho muy oportunamente, el lirio. Y encima, además, si quieres, este tipo de tradición visigótica y mozárabe que hemos visto antes en los capiteles de Ubeda. Pues ya está claro. Continuando con los símbolos de los platos, pues mira, otra vez la estrella, otra vez la estrella. En este caso, en este caso de aquí, curiosamente, la estrella tiene alrededor ese, digamos, círculo, entre comillas, del óvulo que aparece en las piedras de las casas de Gradeta de Santo Tomás, que tenemos por la morada del judío Samuel. En este otro se aprecia la estrella de David, pero dificultosamente, dentro de un disco el ecuidal. Bueno, pues ya la terraza, parte superior de la casa. Vamos a la terraza, me dices, ¿no? Vamos a la terraza. ¿Terraza, ático, solario? Pues de todo. Está cubierto. Desde aquí se domina, pues, prácticamente toda la plaza de Carvajal. Con total discreción por la celosía. Eso es, un sitio que gusta mucho. Pues, nuevamente, el suelo es de pizarra. Es de pizarra, siglo XV. Y procede de otro edificio. Como vemos, toda la techumbre es totalmente original. Continuamos con los diferentes platos, con la estrella de David, con el disco solar. Una fotografía representando la Jerusalén, la Jerusalén bíblica. Algunos suelen decir Palestina e Israel. Bueno, pues muy bien dicho, Palestina e Israel. Dentro de lo que es la parte alta, todavía tenemos un altillo. ¿Ese altillo te ha salido ahí, no? Sí, estaba originalmente y como cuando entro en una casa, respeto absolutamente todo lo que hay, pues, se respetó el altillo. ¿Estas cámaras serían, en su día, habitación, estancia o sería un lugar para almacenamiento? Sí, en su día era el granero, depósito, que se llenaba de paja, porque todos tenían muchas caballerías para el campo, ¿no? Entonces, claro, yo lo que he hecho es, pues, habilitar aquí ya, lo he hecho habitable. He hecho habitable. Pues ya lo único aquí en este rincón, ¿algún que otro tema? Esta cacharrería. ¿Qué tipo es? Insisto en que tienes cada hueco, cada rincón de la casa. Sí, sí. Está cubierto con un elemento sugestivo y sugerente, ¿no? Que ha sido un acaparador de todo elemento que a mí me ha dicho que pueda tener pasado hebreo o pasado nueveja. Esto es cobre, ¿no? Esto es cobre. Todo es interesantísimo. Mira, además, ya te anticipé antes que no me preguntes nada, tu oficio es preguntar, pero yo solo decir, no a ti, solo decir a los turistas y amigos, no me preguntáis nada porque me preguntáis algo, me exponéis a que suelte el rollo consiguiente. Me envado. Entonces, tú me acabas de preguntar esto, pues, allá que va el rollo. Entonces, estando en Tanger, como todos los turistas, me quieran meter cacharros de estos que vienen los turistas de 20, 30 o 40 años. Digo, no, yo más antiguo, más antiguo, más antiguo. Dice, bueno, tenemos ahí en el sótano una serie de cosas, pero eso no lo va a querer usted porque está todo hecho polvo, todo conocido. Cuando me bajan al sótano, descubro estos cacharros, pero no estos que había aquí, había 60. Bueno, pues, todo era de un bisabuelo del comerciante que se ve dedicado a recorrer todos los pueblecitos del Alta y del RIS del Marruecos y se había traído esta serie de… estos son todos cacharros de cocina, pero que algunos tienen todavía signos y elementos de resabio mozárabe, incluso bizantino. Entonces, yo, pues mira, me sentí heredero de la labor de este judío, de este murisco, acaparando todos los cacharros estos que vio. Lo mismo que estos… estos son fundas de cojines y, como veis, el verano esté seco, como riza la piel. Estrella de David, doble estrella de David en su interior, como tenemos una piedra en la casa, una casa antes de llegar a la cuesta del Losar. Y esta roseta, es de roseta, auténtica, 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 pieza de los judíos sefarditas en el norte de África. Fíjate tú que hace un momento he querido coger esto ahora de así, porque es que está pegado, está pegado del aceite. ¿Qué poca cosa parece? Bueno, pues es un sello, como veis, en grueso hierro, un sello, aquí tiene la inicial de la letra de Yahvé. Se usaba, creo, para el panácimo. Hubo una exposición de piezas judías y vino aquí Ayasho, Ayasho es un catedrático, que toca mucho, vamos, de la lengua semítica, y quiso llevárselo para la exposición. Pues como esta, por ahí hay muchísimas piezas que, lógicamente, en una primera visita como esta, pues no se pueden, no se pueden ver. Pero como visión general, yo creo que hemos dado una... Como visión general, nuevamente te doy una matrícula de honor. Una imagen completa, muy completa. Vamos a hacer las preguntas, lo rápido que lo hace. Bueno, pues yo estoy maravillado. Yo creo que podemos dejar el programa aquí. Por supuesto que se puede dejar. Amigo Almagro, eres un hombre que sorprende en cada programa. Los próximos que sigamos haciendo... Los próximos de este tenor, mientras me soporte la... La audiencia. Bueno, yo creo que la audiencia está encantada con conocer una parte de Úbeda que normalmente no se ve. Sí, sí, yo... Porque como bien has apuntado tú en una de las plantas inferiores, es el uvetense o el habitante de la zona, quizá quien más desconozca o quien menos conozca, lo pondré por activa la frase, quien menos conozca el patrimonio que atesora esta ciudad. Así es, así es. Y son los de fuera los que han de venir a descubrirnos. No es un problema... A sorprendernos. No es un problema endémico, como se suele decir nuestro. No es un defecto propio. Es un defecto de casi todos. Sí, sí, sí. No solemos valorar lo que tenemos hasta que alguien viene de fuera y empieza a acapararlo. En este caso ha sido una raya en el cielo. Tú, que eres de esta zona, que eres de esta tierra, te diste cuenta de que aquí había algo muy importante. Sí, para mí lo que tiene ha sido eso. Sacar el pasado judío y morisco de la ciudad. Y me detiene el renacimiento. El renacimiento es un estilo magnífico, que es el que no atrae tantos turistas, pero ahora además van a venir por ese pasado judaico y morisco desconocido de hoy. Digo que tú dijiste que esto merece una vida y prácticamente en ello estás. Así que, la próxima semana, si a ustedes les apetece, vamos a seguir con José Ángel Almagro disfrutando de los secretos y de los misterios de una época que quizá sea de las más oscuras, ¿puede ser? De las más oscuras, de las más tapadas. Porque se ha ido, por la cantidad de capas, de capas, de, bueno, de ignominia, por ejemplo, y de… Todo lo que digas, vale, cualquier calificativo. Imagínate que fueron los mismos judíos, ya uno había hecho conversos, los que tenían especial interés por borrar todo su pasado. Bien, pues ya está. Entonces, capas y capas de goma de borrar y de borrones y de tachaduras y de enmiendas a la historia que han ocultado una época que es fundamental. En nuestra ciudad y en nuestro país. De acuerdo. Pues estaremos en ello. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!